Cuando son exactamente la una y seis minutos del mediodía, llega el momento de conocer toda la información municipal. Lo vamos a hacer de la mano del alcalde de Alcañiz, Juan Carlos, gracias. Uso, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar me gustaría hablar de esa reunión que se mantuvo el pasado miércoles con los vecinos afectados del derrumbe Puipinos para conocer cuál es el principal mensaje que se les trasladó y las conclusiones que se extrayeron de este encuentro. Sí, bueno, pues yo creo que era una reunión que había que hacer, ¿no? Muy importante porque, sobre todo, lo primero que se les quería transmitir es que el ayuntamiento en ningún momento los había dejado abandonados, ¿no? Sino creo que al contrario. A día de hoy el ayuntamiento de Alcañiz es la única administración que les ha apoyado y la única administración que a día de hoy ha tenido un gasto económico con esa desgracia sin saber si al final el ayuntamiento ha tenido alguna responsabilidad. Es decir, que en este sentido yo creo que los vecinos no podían tener quejas y se les transmitió desde el ayuntamiento de Alcañiz. Desde el primer momento, desde la primera noche se les ofreció a todos hoteles a pensión completa. También se llamó al hospital para que trajeran médicos al Hotel Guadalope y pues a personas que entendíamos que podían tomar una medicación diaria pues les hicieran con urgencia las recetas para que no tuvieran ningún problema. Empezamos prácticamente al día siguiente a hacer ya, a sanear esos desprendimientos. Viviendas que va de derribar 10.000 euros nos costó 80.000 euros porque muchas las tiramos piedra a piedra para que los vecinos pudieran recuperar todos los enseres. Quisimos tener esa sensibilidad con ellos. Les ayudamos a tramitar todas las ayudas con el Ministerio, que algunas ya habían salido. Estuvimos todos los días encima suyo para ver qué días podían entrar, qué días no podían entrar a recuperar cosas, a ver si podían sacar algún coche, alguna moto. Y en ese sentido, pues bueno, detrás un poco nuestra molestia de decir, claro, si el ayuntamiento es el que siempre ha estado ahí, se sienten abandonados y van al gobierno de Aragón, otra administración a decir que se sienten abandonados cuando esas administraciones no han hecho absolutamente nada por los vecinos, pues no me encajaba la situación. A lo mejor tenía que haber hecho lo mismo que DGA y hubiera dicho, pues hemos hecho lo mismo que DGA, ¿no? No hemos hecho ni más ni menos lo mismo. Sin embargo, haciendo mucho más que otras administraciones, pues se creaba esa situación, ¿no? Que no entendíamos bajo ningún concepto. Yo les dije que entiendo que cuando uno sufre una desgracia así, pues siempre están algunas personas, los aprovechados, o se puede decir de turno, ¿no? Que se acercan a estas personas no porque les preocupe su situación económica o la situación de sus viviendas. Personas o algunos medios de comunicación, pues se acercan a ellos con el objetivo de que ven ahí una vía para atacar al equipo de gobierno y no para ayudar a los vecinos. Y en ese sentido dije que les entendía, que incluso pues les perdonaba porque cualquiera que pase una situación así está sensible, se le acerca gente, piensa que es para ayudarle y no es para ayudarles, porque esa gente que se acerca está buscando otro beneficio que no es ayudar a los vecinos, ¿no? Por lo tanto, es triste, pero yo les dije que iba a trabajar con más fuerza que nunca para que esos vecinos recibieran las ayudas, pero que había que saber que había ocurrido. Están trabajando los seguros. Si hay alguna responsabilidad municipal, pues tenemos nuestro seguro de responsabilidad civil. Si faltara dinero el ayuntamiento, pues pediría un préstamo o lo presupuestaría de sus fondos propios. Y si no hay ninguna responsabilidad municipal, iniciaremos otra vía, ¿no? Que es a partir de un real decreto del ministerio para que pudieran llegar esas ayudas. Y también del gobierno de Aragón, que por cierto, tiene 14 millones al año presupuestados para este tipo de situaciones. Y podría dar dos perfectamente, y lo declararían 12. Estamos a final de año, pero a día de hoy dice el gobierno de Aragón que si no pone el ministerio no pone dinero. A lo mejor tenía que haber hecho lo mismo, si no pone gobierno de Aragón, no pongo dinero, ¿no? Pero nosotros tenemos otra forma de actuar. Somos los más cercanos a los vecinos y entendemos que les tenemos que ayudar y desde luego les vamos a seguir ayudando. Y desde luego decirles también, y se dice a los vecinos, que han podido tener esas ayudas desde un principio, pues gracias a la generosidad de todos los alcañizanos, porque al fin y al cabo todas esas ayudas se pagan con el presupuesto municipal, lo que es lo mismo, con los impuestos de todos los alcañizanos. Por otro lado, hay otro problema secundario, es de las obras que se han hecho. De diputación nos dan 150.000 euros, pero aún faltan otros 250.000. Y a final de año, pues hemos tenido que quitar varias inversiones, algún parque, algún sistema informático más moderno que queríamos comprar. Y hemos tenido que retirar varias partidas del presupuesto, sobre todo de inversiones. No puedo quitar de salarios, ni de reparaciones de autobuses, ni de luz. Tengo que quitar de inversiones para pagar esos derribos. Nosotros los derribos no los teníamos presupuestados, no sabíamos qué iba a pasar y por lo tanto ha habido que habilitar una partida, no tardar dinero. Y evidentemente esa partida ha tenido que salir de otras partidas. Por lo tanto, sí que en ese sentido pedir disculpas porque esos proyectos no se hagan, que se iban a hacer este año, pero entendíamos que la prioridad era pagar estos desprendimientos que habían ocurrido porque la empresa los hizo en junio y a día de hoy no ha cobrado. Por lo tanto, había que hacer esas modificaciones. Por lo tanto, ahora mismo, las situaciones que los vecinos que han perdido su casa están en viviendas que está pagando el ayuntamiento. Y estamos a la espera de ese informe, que diga si al final la responsabilidad es municipal o no. Lo que sí que hemos detectado es que desde que pasaron los desprendimientos no hay ningún tipo de tubería y sigue saliendo agua por el cerro. Cualquier alcañizano que pase por el cerro lo puede ver a una altura más o menos de 8 metros por debajo de donde se inició, de lo que es el cuartelillo. Y bueno, incluso los vecinos nos han dicho que les está cayendo agua y que a ver si ponemos una cuneta para canalizar el agua. Entonces yo no entiendo, como algunos tienen muy claro que ha sido una tubería y nos están diciendo que pongamos una cuneta cuando no hay tuberías para canalizar el agua. Desde el principio lo dije, no me pronunciaba por nada hasta que estén los informes. En la calle de San Pedro hay muchísimas humedades de toda la vida y evidentemente las cosas hay que estudiarlas. Como decía anteriormente, algunos se han dejado llevar por algunas personas o blog o otras personas que tienen otros intereses y les genera esa confusión y yo lo siento mucho. Pero yo siempre he intentado ser lo más honesto posible, no engañarles y decir las cosas como son y apoyarles en todo lo que hemos podido. No sé otras personas en qué les han apoyado. Yo veo a veces muchas personas que se quejan del trato a los vecinos pero a mí lo que me hubiera gustado es que esas personas que ahora se quejan cuando pasó el derribo se hubieran acercado a ofrecer su casa, a ofrecer a ver si tenían algo de comer o si tenían donde dormir. Pero allí no apareció ningún vecino, solo apareció el ayuntamiento y ahora parece ser que hay muchísimos alcanizanos que les preocupa lo que les pasa a los vecinos cuando en realidad cuando pasó la desgracia allí no fue, esos vecinos no fueron a mostrar su ayuda. Estaba solamente este alcalde y el ayuntamiento para brindarles todos los servicios que he enumerado anteriormente y que esta desgracia pues la pasaran de la mejor forma posible. Bueno, por el momento se estableció ese encuentro necesario. Habrá que esperar todavía como comentas al informe que todavía no está listo y durante este espacio vamos a tratar, saltaremos de tema a tema para poder tocar todos los palos de la actualidad municipal y desde el pasado jueves se anunció una congelación en los impuestos. Sí, yo creo que es lo importante. Llevamos ya el séptimo año sin subir impuestos, prácticamente tasas tampoco, solo subimos la tasa de las instalaciones deportivas que son 25 euros al trimestre, es decir, 8 euros al mes, la subimos de 20 a 25 euros, seguimos siendo la tasa de pabellón con diferencia más baja de toda España, no hay ningún sitio que con estos servicios paguen una cantidad de 8 euros al mes teniendo todos los servicios que hay en las instalaciones deportivas y el resto de impuestos se congelaron, los proveedores siguen cobrando en tiempo y forma, me hace gracia, algunos dicen, qué barbaridad, 74 días, bueno, antes se pagaba a mil y pico días, yo llegué y tuve que pagar facturas de hace cuatro años, por 365 días que tiene el año, pues imaginaros el periodo medio de pago que había antes, yo creo que ahora mismo está mucho mejor, muchas empresas privadas pagan a 180, 200 días y las empresas trabajan, nosotros estamos trabajando en 74 de media, es decir, que hay gente que cobra cuatro o cinco meses, como los derribos que aún no los han cobrado y gente que cobra los 10 días, por lo tanto, yo creo que en ese sentido estamos bien y luego, por otro lado, siempre lo hemos dicho, que antes de subir impuestos había que reorganizar el ayuntamiento, antes de subir los impuestos yo creo que es fundamental que todos paguen impuestos, es decir, lo que no puede ser es que solo unos pocos paguen impuestos y cada vez se les suba más. Con ello hemos tomado diferentes medidas, alguna de ellas es el IBI, mucha gente dice que lo han subido y no se ha subido, lo que pasa es que muchas viviendas de Alcañiz, aproximadamente un 30%, estaban pagando el IBI como si fuera una parcela rústica, no urbana, por lo tanto podrían estar pagando en torno a 50 euros cuando el resto de Alcañizanos, que estaba regularizado y estaba su piso en una parcela urbana, que es como tiene que estar, está en torno a 300 euros al año según zonas. Nosotros lo que hemos hecho es que esas zonas urbanas, pues ahora mismo, en vez de 50 euros, paren los 300 como el resto de Alcañizanos, porque no veíamos justo que uno que va en un piso pague 50 euros y otro 300. En ese sentido, pues hemos tomado este tipo de medidas, que todo el mundo pague igual y no solo unos pocos y con eso es lo que se ha hecho de la regularización. De todas formas, hay gente que está en un piso desde hace 15 años y lleva pagando 50 euros, pero el Ayuntamiento solo puede reclamar los cuatro últimos por ley y no es una subida, sino que se ha regularizado su vivienda, igual que el resto de los Alcañizanos, a los que tenían su vivienda bien, pues no les ha subido y el IVI es un impuesto que no ha subido, incluso creo que el año pasado se bajó un 10%, ¿no? Por lo tanto, seguiremos trabajando en esa línea, seguiremos trabajando en la línea de que hay que reorganizar el Ayuntamiento, minimizar costes y mientras podamos estar sin subir impuestos, porque al fin y al cabo los salarios suben, las gasolinas suben, las reparaciones suben y evidentemente si no subes los impuestos llega un momento que será insostenible, pero de momento también quedan cosas por reorganizar, quedan cosas por que todos los alcañizanos estén al mismo nivel y unos no sean más que otros y mientras podamos trabajar porque todo el mundo pague y la recaudación siga aumentando, pues trabajaremos en esa línea antes que subir impuestos. Bueno, de los impuestos que es una cuestión muy importante dentro de la actividad del Ayuntamiento, otra, son las obras y si hablamos de obras hay varias actuaciones, me gustaría hablar por la que conocíamos recientemente que es la rehabilitación de la Torre Gótica. Sí, la verdad que sí, y volviendo a un tema antes del tema de impuestos, que bueno, que me alegra que las críticas vayan por, que dijo el alcalde donde dijo Diego, que sean porque se suben los impuestos o porque la gente no cobra, que realmente yo creo que son mis funciones como gestor dentro de la administración pública. Respecto a las obras, yo creo que hemos pasado la peor crisis que ha habido en la historia de España, incluso gente dice que es peor que la de los años 90, que también hubo una crisis importante y el Ayuntamiento de Alcañiz ha batido el récord de inversiones en este tiempo. Hemos conseguido tener policía nacional en Alcañiz con un edificio y yo creo que muy bueno y donde se puede dar un buen servicio. Por otro lado, la estación de autobuses, valorada en un millón de euros. Hemos conseguido, porque para cabezones o saragoneses, tener el hospital. Era un compromiso de Luisa Fernanda Rubí y yo tenía muy claro que una vez adjudicado por el gobierno anterior no se podía parar y que el gobierno actual tenía la obligación de sacarlo, aunque se ha hecho un poco de rogar a lo largo de estos dos años. Yo creo que si hubieran pasado tres y ante la plataforma, una plataforma que había creo de defensa del hospital, que desapareció, no sé, un poco raro, ¿no?, que el hospital no esté hecho y de repente desaparezca una plataforma que reclamaba el hospital, pero para eso está el alcalde, para que cuando no esté las plataformas el alcalde siempre va a reivindicar los derechos de los ciudadanos y seguir reivindicando ese hospital y al final lo vamos a tener, ¿no?, 80 millones de euros. Y yo creo que una vez mejorados todos estos servicios que eran fundamentales para El Cañiz como cabecera de comarca, regularizada la deuda, pues podíamos entrar en inversiones, digamos, de otro ámbito, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, esos viajes a Madrid han servido para traer un millón de euros para la torre gótica de El Cañiz, que es lo que se acaba de adjudicar y en breve veremos esas obras. Quiero decir que es una torre que es prácticamente única en Aragón, ¿no?, de la antigua corona de Aragón, de las pocas que quedan en pie, creo que solo hay dos en todo Aragón y por lo tanto en el resto del territorio y eso es muy importante. También recientemente nos han dado 600.000 euros para el fondo de inversiones de Teruel para el ayuntamiento y lo que es la lonja, también pues a través de las gestiones que se han hecho con Diputación Provincial y con su delegación del Gobierno, aunque al final evidentemente las obras las va a sacar el Gobierno de Aragón, pero las gestiones se han hecho en Teruel para que llegaran estas inversiones. Es entendible que si se hubieran hecho en Aragón no nos hubiera llegado probablemente esta ayuda, ¿no?, porque prácticamente del Gobierno de Aragón no nos ha llegado a día de hoy ni un solo euro. Lo más grave es que no nos hayan dado prácticamente subvenciones, ¿no?, es que a día de hoy la deuda del Gobierno de Aragón ascienda a 4 millones de euros, ¿no?, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Alcañiz puede acabar este año en 3 millones y medio de una financiera. Si el Gobierno de Aragón hubiera pagado, pues a lo mejor ahora estaríamos de 22 millones cuando entré de deuda, pues ahora a lo mejor estábamos en superávit si el Gobierno de Aragón pagaba la deuda, ¿no? También quiero avanzar en este sentido, que si estuviéramos en superávit y se hubiera pagado el Gobierno de Aragón empezaríamos también a pedir algún préstamo. Yo creo que Izquierda Unida pidió 13 millones en préstamos en 3 años, nosotros ni un euro para hacer obras. Nosotros hemos hecho obras más importantes sin que a los Alcañizanos les pues tengo un euro como estación de autobuses, como hospital, como Torre Gótica o como ahora la Lonja, ¿no? En ese sentido, bueno, la idea es seguir trabajando en esta línea e intentar al año que viene, si es posible, hacer alguna obra que queramos hacer, ya no porque la has pedido y te dan subvención, algo que digamos, oye, los alcañizanos queremos esto o el Gobierno quiere hacer esta obra y va a pedir un préstamo. Yo creo que pedir 2 o 3 millones si pudiéramos al año que viene, pues pasaríamos a una deuda de 3 millones, tampoco me parece que sea nada raro después de lo que hemos sufrido, porque queremos hacer una obra importante en las instalaciones deportivas, me he empeñado, el delegado de deportes también está ilusionado y a mí no me gusta decir las obras hasta que se hacen, porque dije que habría policía y hay, dije que habría estación y hay, dije que habría hospital y se va a hacer y a mí me gusta tener cierta credibilidad, es decir, si digo algo es porque se va a hacer, no me gusta engañar, ni en precampaña presentar maquetas ni proyectos que luego no se van a hacer y cuando esté seguro de que se van a hacer y tengamos todo listo, lo anunciaré. Pero a mí me gusta anunciar las cosas cuando se vayan a hacer, no me gusta poner expectativas a los ciudadanos porque yo creo que eso no lo perdonan los ciudadanos. Perdonar a un alcalde mejor, peor, más simpático, menos simpático, pero yo creo que lo que no perdonan es que se les engañe y por lo tanto yo voy a seguir con esa actitud de caiga a algunos mejor o peor, pero por lo menos siempre con la verdad por delante. Y has comentado, Juan Carlos, el tema, por ejemplo, de la estación de autobuses, ¿en qué punto se encuentra? Bueno, pues el punto está en que se licitó con Luisa Fernanda Rudi, Antonio Gación estaba en el IAF, se licitó y se iniciaron las obras, al final no se pudo acabar en diciembre del 15, hubo el cambio de gobierno y bueno, como cambiaron el gobierno, y esto es Alcañiz, pues tuvieron la paciencia de una obra que estaba a mitad, tardar dos años en volverla a licitar, cuando lo lógico se hubiera sido el gobierno de Rudi, pues al año siguiente se hubiera seguido aportando presupuesto, como es lógico porque la obra está iniciada, esto yo creo que no ha pasado en la historia de Aragón, una obra que se haya presupuestado se queda a mitad y ya no se presupuesten dos años, esto se lo ha pasado con el Partido Socialista ahora en el gobierno de Aragón, pero lo entendemos, lo asumimos y nos resignamos, pues si habrá salido y se va a acabar, pues perfecto, pero tenía que haber estado acabada en el primer semestre del 2016 y después del 15 hubieran dotado de presupuesto, la obra costaba acabar las seis meses, pues para junio del 16 teníamos que haber acabado la estación de autobuses, pero por ejemplo el hospital de Alcañiz lo licitamos el gobierno de Aragón en el 15 con Luisa Fernanda Rudi, al final no firmó el contrato porque en ese hubo un cambio de gobierno, pero hubiéramos tenido un hospital en el mismo sitio, gestión 100% pública porque así figura con una modificación urbanística que hicimos, pues solo era viable hacer un hospital público porque así se aprobó en el pleno y esa era una condición de cesión, por lo tanto no se podía haber hecho un hospital privado, yo creo que ya todo el mundo lo sube, lo asume y ahora dicen que no iba a ser privado pero iba a ser más caro, pues bueno, esas cosas que te he dicho que a mí no me gusta engañar, siempre digo lo mismo, otros pues cada dos por tres están cambiando lo que dicen, ¿no? Y para el 2018 un hospital, camas individuales más grandes con las UCI, con todo, un hospital del futuro y que hubiéramos inaugurado al año que viene, ahora mismo pues hemos puesto la primera piedra, yo entiendo que tardará en empezar al ritmo un poco acelerado, pues dos años porque el hospital se puede hacer en tres y como el plazo es de cinco, pues la empresa para la que va a estar cinco años haciendo un hospital se lo puede hacer en tres, ¿no? Por lo tanto sí que la gente verá máquinas, pequeñas obras, pero la obra importante no empezará hasta dentro de dos años, a lo mejor hay otro gobierno y si es el nuestro pues nos tocará como siempre, ¿no? pagar lo que otros hacen, lo haremos encantados, pero en vez de un hospital del futuro y con camas individuales tendremos un hospital con camas dobles porque la tercera planta se deja diáfana, no se construye, se ha reducido la zona de hospitalización y se han reducido algunas calidades, pues bueno, pues si el hospital lo hace porque lo quería hacer el PSOE en vez de nosotros para que aunque sea peor, pues eso nos llevamos. Yo no he visto salir a la plataforma a decir que va a ser peor, que camas individuales, que se ha reducido la zona de hospitalización, ha desaparecido. Yo ya dije que no era una plataforma de defensa de los servicios públicos, era una plataforma política. Lo único que espero, pues que todos aprendamos de nuestros errores y que cuando veamos este tipo de plataformas, que hay muchas y cada vez surgen más, pues que todo el mundo ya las identifique y no vea como una plataforma de defensa de nada, sino que es una plataforma en defensa de un interés político que son quienes realmente les manejan, ¿no? Y al final las consecuencias las sufrimos los ciudadanos, esa mayoría silenciosa, ¿no? Que no sale y por no salir, porque probablemente tiene su preocupación es llevar un salario a casa y es trabajar, pues al final esos que sí que pueden salir y hacer plataformas, pues hacen que tengamos unos peores servicios en la ciudad. Pero bueno, al final, pues hay un alcalde que intentará siempre velar porque eso no pase, pero yo llego hasta donde llego y cuando es una hora del gobierno de Aragón y allí pierdo mis competencias. No puedo actuar y no puedo decidir, por lo tanto, sí que siempre daré dentro de mis competencias y dentro de mis limitaciones. Bueno, por el momento, haciendo este repaso por todas las obras, ya solo queda a conocer esa ribera del río Guadalope. Sí, fijaros qué curioso, ¿no? Obras que se hizo un real decreto del Ministerio porque fue una catástrofe natural y estamos hablando que fue en el 15, ¿no? Un poco sobre marzo del 15 y hemos acabado ahora las obras y ha estado la financiación. Yo lo digo también porque a veces, ¿no? Y los del río Guadalope y Pinos han pasado tres meses, casualmente ni en todo el verano ni en septiembre que hay fiestas y MotoGP han venido, pero en pasar eso pues estaban abandonados. Las riberas dos años y pico han pasado, ¿no? Hasta que se han hecho. Por lo tanto, tienen que entender que los tiempos ante este tipo de situaciones pues normalmente llevan tiempo. Yo creo que la administración es lentísima. Yo que está en la empresa privada y la administración no hay color. En la empresa privada se toman decisiones y al momento se ejecutan. En la administración privada se toman decisiones y se pueden ejecutar al año, a los dos años o a los tres años. Esto es así y entendiendo que pues tienes un apoyo político. Si no tienes apoyo político se pueden dilatar eternamente aunque realmente sea algo bueno para el cañiz, pero la política es así y si estás yo entiendo que es para hacerlo lo mejor posible y siempre en el interés de tu ciudad. Bueno, la política es así como comentabas. Ahora nos vamos a trasladar a la máxima actualidad este fin de semana. Estuviste de viaje en Murcia exactamente para Mula porque se reunieron los representantes del Consorcio de Tambores y Bombos de España porque va a ser en esta localidad en la que se va a realizar en escasamente 100 días el mes de marzo las próximas jornadas del tambor y el bombo. ¿Cómo fue? Sí, pues la verdad que increíble. Yo ahora digo por qué porque aparte quiero dar los agradecimientos a muchísima gente porque Miguel Ángel, el concejal de turismo y yo pues nos emocionamos en esa reunión porque se presentaban las jornadas de muda, se hacía un balance de las de Alcañiz. Yo llevo seis años yendo a esas reuniones, de hecho en esas reuniones es donde solicité que vinieran a Alcañiz en este año 2017 las jornadas nacionales y siempre pues había una serie de cosas que mejorar, algunas quejas, que si los autobuses se alargaban mucho las reuniones, ¿no? Y cuando se presentó muda y se hizo balance de Alcañiz y se hacen las consultas al resto de pueblos, estaríamos unas 50 o 60 personas o 70, pues bueno, un poco pues que ha fallado en Alcañiz porque siempre el siguiente pues o es bueno saberlo para que se mejore. Cuando se hicieron las consultas no habló nadie, no hubo ni una sola queja y es la primera vez en la historia de las jornadas que cuando llega el turno de mejoras para las siguientes jornadas o cosas a mejorar de las anteriores no hay ningún comentario, ¿no? Y la gente pues nos aplaudió y te emocionaba, te emocionaba porque nunca ha pasado y quiero dar las gracias a la Asociación de los Amigos del Tambor, a los voluntarios, a todos los alcañizanos, ¿no? Porque ir a un sitio y que hablen así de tu ciudad, de la plaza iluminada, de cómo se preparó también toda esa realización con las pantallas, el desfile fue impresionante también el viernes, ¿no? Tantísima gente también de Calanda, de Andorra, de Coriza y que la gente de otros municipios se emocione y te diga que nunca en su historia he estado en un sitio como Alcañiz y ha vivido eso, pues a nosotros que somos los organizadores pues nos emociona, nos enorgullece y yo siempre te he dicho, ¿no? Cuando organicemos algo en Alcañiz tenemos que ser los mejores y tenemos que destacar porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Si se hace algo se hace bien y si no es mejor dejar pasar el turno y que lo organice otro. Bueno, pues con este balance tan positivo, ¿no? Y el recuerdo de las pasadas jornadas y cómo se vivió ese momento tan especial aquí en Alcañiz, vamos a cerrar este espacio del repaso por la actualidad municipal. Muchísimas gracias, Juan Carlos, gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Buenos días.